buenas gente todo bien hoy nos vamos otra vez a panamá y aunque es una receta que también existe en colombia creo que en algún otro sitio también pero yo las aprendí a hacer en panamá y son las carimañolas hace muchos años las carimañolas solo se consumían para desayunar con algún tipo de queso era lo normal pero hoy en día se ponen en eventos familiares en picadas que son bandejas con otros fritos típicos panameños y la receta típica es con carne picada pimiento aunque yo en panamá vi otros tipos de relleno así que hoy he hecho tres tipos de rellenos diferentes el típico aunque eso sí sin culantro chicos porque aquí el culantro es muy difícil de conseguir así que he utilizado cilantro que es de la familia es parecido ya sé que no es igual y los otros dos rellenos son uno de chorizo con bacon y jamón de york con una tira de mozzarella en el medio y el otro es de pollo con setas pero bueno espero que os guste así que lo mejor es verlo vamos al lío para el relleno de carne picada 500 gramos de carne picada que os la piquen siempre en el momento dos cucharadas de concentrado de tomate medio pimiento rojo picado medio pimiento verde picado media cebolla blanca también picada un puñadito de cilantro en este caso iría culantro pero como no tengo pues cilantro que se parece un poco como aquí es difícil conseguirlo no se puede hacer más por aquí abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace del culantro panameño a ver en vuestro país como lo llamáis sal pimienta negra recién molida un poco de cayena en polvo o los panameños podéis echarle ají chombo aceite de oliva virgen extra empezamos picando los pimientos primero en tiras y luego en cuadraditos así muy bien picado y lo reservamos vamos haciendo lo mismo con el pimiento rojo y con la cebolla así muy bien picado todo picamos también el cilantro lo reservamos y en una sartén vamos a echar un chorro de aceite cuando esté caliente echamos la cebolla y la dejamos que coja un poco de color cuando ya se está poniendo dorada añadimos la carne y la vamos separando así poco a poco con un palo con un utensilio y la salamos vamos removiendo y cuando ya casi haya perdido el color rosa vamos a añadir el concentrado de tomate lo mezclamos todo bien y mira todavía que suelta agua hay que seguir porque luego hay que envolverlo lo más seco posible añadimos ahora el cilantro picado lo mezclamos y cuando ya tengamos la carne hecha vamos a incorporar los pimientos porque ahora para que queden crujientes y sólo con el calorcillo de estar ahí se van a hacer es sólo echarlo mezclarlo y fuera así nos van a quedar crujientes y en el punto justo hecho con el calor residual de la carne echamos también un poco de cayena al gusto veis lo mezclamos todo y fuera a un recipiente y lo reservamos ya veréis qué rico queda así para el relleno de pollo vamos a necesitar 500 gramos de muslo de pollo picado a mí no me gusta usar pechuga para casi nada de estas cosas porque los muslos son mucho más jugosos aquí ya lo tengo deshuesado media cebolla morada picada está como es pequeña he cogido una entera cebolleno picado esto podemos echar al gusto medio pimiento amarillo picado un diente de ajo picado sal un poco de nuez moscada y más o menos 100 gramos de setas las que queráis champiñones las que más os gusten empezamos picando el cebollino así muy fino lo reservamos lo mismo con el pimiento con la cebolla morada también y con el ajo las setas veis podéis coger la del tipo que queráis champiñones boletus la que más os guste las picamos también bastante finas las reservamos y ahora vamos a picar bien el pollo lo vamos a picar primero en trocitos y luego así con el cuchillo le vamos a ir dando hasta que quede como si fuera la carne picada la reservamos echamos un chorro de aceite en una sartén y cuando esté caliente echamos el ajo y lo dejamos que se dore en cuanto esté dorado echamos la cebolla y otro tanto de lo mismo dejamos que coja un poco de color y añadimos el pollo lo salamos un poco y le vamos dando vueltas para que se rehogue por todas partes aquí todavía tiene mucha agua el pollo suelta más agua hay que seguir rehogando lo veis qué cantidad de agua todo eso no puede ir a las carimañolas ahora vamos a echar un poco de nuez moscada al gusto y seguimos removiendo veis ya casi no tiene agua así que ahora añadimos las setas que esto tiene que quedar no muy pasado al igual que el pimiento lo incorporamos ahora le damos un minuto unas vueltas y añadimos el cebollino mezclamos todo y fuera a un recipiente y los reservamos para las de chorizo 400 gramos de chorizo fresco de este que está crudo este que se utiliza para guisar tiene una piel que se quita ahora lo veréis 150 gramos de bacon unos 90 gramos de jamón de york o jamón cocido como lo llaméis vosotros unos 400 gramos de mozzarella quizás os sobre un poco esto se hace en tiras y a mí me sobró alguna y orégano al gusto veis hacemos así las tiras como si fueran patatas fritas que son luego para meterlas en el medio de la carimañola primero vamos a picar el jamón que por una extraña razón la secuencia la he perdido pero bueno ahí sale ya picado primero lo picamos a un lado y luego al otro y quedan cuadraditos veis lo reservamos y hacemos lo mismo con el bacon primero en tiras y luego en cuadrados los reservamos y ahora vamos a abrir los chorizos cortamos la piel veis cómo se quita de fácil y vamos desmenuzando el chorizo lo vamos picando así un poco para facilitar luego el rehogado en la sartén ahora en una sartén sin aceite vamos a echar el chorizo porque esto suelta agua y grasilla y entonces no nos va a hacer falta aceite y lo vamos pasando veis qué cantidad de agua suelta ese agua toda tiene que irse pero no os preocupéis que hay un truco lo vamos sacando a un recipiente pero sin echar el agua y ahí en ese líquido vamos a rehogar el jamón de york le damos unas vueltas que quede bien tostado cuidado con esto que cuando ya está muy caliente salta cuando ya esté hecho lo incorporamos al recipiente del chorizo y vamos con el bacon lo rehogamos también aquí tampoco hace falta aceite porque esto va a soltar bastante grasa que luego va a haber que escurrirla veis lo vamos pasando y cuando ya esté hecho escurrimos la grasa sobrante y lo incorporamos al recipiente del chorizo y del jamón ahora añadimos orégano al gusto yo le he echado todo ahí hay como una cucharada colmada y lo mezclamos todo bien y ya lo tenemos para la salsa de ajo y queso 150 gramos de leche 120 gramos de mayonesa 100 gramos de queso cheddar 9 gramos de ajo picado 9 gramos de azúcar y 15 gramos de mantequilla y esto es muy fácil echamos la leche en una cazuela pequeña la mayonesa la mantequilla el azúcar y el ajo echamos por último el queso y lo ponemos a calentar a fuego medio hasta que se vaya derritiendo veis lo vamos ayudando con una cuchara a mezclarse todo bien y cuando esté todo derretido lo dejamos servir un minuto más y luego lo sacamos esto lo podéis reservar lo metéis en la nevera y cuando lo vayáis a consumir lo podéis consumir o frío o caliente como queráis le podéis dar un calentón en el microondas y ya está los ingredientes para cocer la yuca así la yuca pesa 4 kilos 400 gramos y pelada 3 kilos y sal para pelar la yuca tenéis que cortar las puntas la cortes así estas largas por ejemplo en tres partes para que sea más cómodo pelarlas y por dentro tiene que estar blanca si está negra no vale va a dar mal sabor y se puede pelar de varias maneras le hacéis un corte así y vais metiendo el cuchillo como veis y vais pelando la así a la larga vais quitando las pequeñas cosas que queden negras y la partís a la mitad porque hay que quitarle el nervio central veis este nervio tiene que ir fuera lo sacáis metiendo el cuchillo así primero de un lado y luego del otro y ya sale y así con todas este nervio se lo tenéis que quitar porque no es bueno otra manera de pelarlo mucho más rápido y es como he hecho yo con todas es con el pelador de patatas es más rápido y quita y sólo la cáscara justa y necesaria veis qué rápido es cuando la tengáis toda pelada la metéis en una cazuela así troceada lo llenéis de agua echáis sal y la ponéis a hervir durante 20 minutos como mínimo esto tiene que ir 20 minutos porque la yuca si se come cruda es tóxica y una vez que ha hervido no pasa absolutamente nada los que conocéis la yuca evidentemente ya lo sabéis y para las carimañolas no se puede dejar la yuca muy muy blanda porque si no se nos van a abrir cuando las friamos entonces tiene que quedar que entre el tenedor pero que no entre tan fácil ahora lo que tenemos que hacer es picar la yuca tenemos que hacer la papilla y hay unas máquinas especiales que yo no tengo que son esta de aquí pero yo lo estoy haciendo con un pasa puré y también queda de maravilla la vais pasando así poco a poco nos mojamos un poco las manos para que no se nos pegue y cogemos una bola yo las voy a hacer un poco grandes para no hacer muchas en realidad se hacen más pequeñas cogemos una bola la aplastamos bien la vamos estirando formando un círculo la podemos estirar también en la tabla podemos engrasar un poco la tabla con aceite para que no se nos pegue y cogemos un par de cucharadas del relleno de carne picada veis así lo cerramos por arriba vamos sellando así todo el borde por un lado por el otro metemos el relleno con el dedo si se sale y cerramos apretamos un poco con la mano le damos forma así como de croqueta grande y ya tenemos una ahora vamos a hacer la de chorizo con mozzarella igual cogemos una bola la podemos hacer así también para estirarla hacemos un círculo echamos un poco de relleno y ahora ponemos una barrita de mozzarella en el medio y de la misma forma que con la otra la cogemos en la mano y la cerramos y si es preciso la rodamos un poco en la tabla sin apretar mucho y así le damos forma y queda bien sellada ya tenemos otra y vamos a hacer otra con el tercer relleno que es lo mismo damos un par de cucharadas y la cerramos es muy fácil le damos unas vueltas en la tabla para cerrarla bien y ahora vamos a poner aceite en un recipiente que las cubra enteras yo he cogido una cazuela pequeña y le ponemos el aceite bien caliente esto tiene que sellar cuanto antes por fuera si se hacen poco a poco seguramente se abra tener en cuenta que el relleno ya estaba cocinado entonces sólo es que quede un poco crujiente la yuca por fuera y ya tampoco tiene que cocinarse mucho más y con el calor la de mozzarella se va a derretir por completo cuando hayan cogido este color la sacamos a un papel absorbente y así las hacemos todas quedan riquísimas os lo aseguro y este es el resultado al final han salido unas 26 o 27 carimañolas me parece a partes iguales más o menos como habéis podido ver son más grandes de lo normal habitualmente se hacen más pequeñas pero cuando son para consumo casero mucha gente las hace más grandes estas son xxl así que no me entretengo más y vamos a probarlas voy a probar primero la de chorizo con mozzarella y bacon buenísima chorizo podéis meter el de vuestra elección si queréis si no encontráis chorizo de este tipo podéis poner salchichas o ese chorizo que vosotros los panameños hacéis en espiral el bacon como lo dejamos crujiente todavía se mantiene así y está muy bueno ahora voy a por la de pollo y la voy a mojar en un poco de queso después impresionante esto está muy bueno a ver cómo está la salsa de queso eso ya buenísimo y por último vamos a probar la que es la típica la de carne picada o carne molida como decís en panamá y olor el tomate concentrado es buenísimo si es de buena calidad queda un sabor a tomate espectacular muy bueno muy bueno incluso esta mezcla de dentro la podéis utilizar para hacer una lasaña han quedado además crujientes por fuera pues esto ha sido la receta de carimañolas espero que os haya gustado este vídeo portaros bien sed buenos y como no nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no 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 no